Hola a todos, bienvenidos otro día más a este jueves de tutoriales donde vosotros elegís el contenido que queréis ver. Lo primero de todo, deciros que en este vídeo puede que no veáis mi boca a la misma vez que lo que estoy diciendo porque esto lo estoy grabando después, porque soy muy lista y no había puesto bien el micrófono entonces estoy yo ahí muy apaña con mi micrófono, pero que no se ha grabado nada, vamos. Aquí os estoy contando que el micrófono es nuevo, entonces que tal se oía y demás, así que os lo preguntaré en el próximo vídeo. Y de entre todas las fotos que me mandasteis he elegido esta, que es de Ion Arenas, os la voy a dejar ahí arriba, que, bueno, él dice que se ha inspirado en Stacy Merimua, que yo no sabía quién era, pero me he metido para buscarla y dejaros su foto, así que os la pongo por ahí arriba también. A Ion sí que le he seguido mucho más el paso y, bueno, lo conocí, bueno, lo conocí no, lo descubrí en los NYX Face Awards y la verdad que me gustó muchísimo la propuesta que dejó y para mí era el claro ganador, pero bueno, no ganó. Pero la verdad es que desde entonces sí que le he seguido un poco el paso y me gusta bastante los maquillajes que hace y tal. Como veis, yo ya me he hecho el rostro, os voy a estar explicando qué productos he utilizado y de primeras he utilizado esta base en stick de Beauty Woman, que es de Teddy, os la voy a dejar en el haul que os la enseñé por ahí arriba. Y, bueno, he descubierto que si me la pongo solamente para tapar rojeces y tal y unificar el tono, si me la pongo para eso y me aplico muy poca cantidad y con esponja, me la puedo poner si no me queda oscura, así que quiero cubrir bastante. Y en este caso me la he puesto con esta esponjita de aquí, que me la mandaron de Shein, de un pedido que hice y como estaban en aniversario me la metieron y la verdad es bastante blandita y trabaja el maquillaje bastante bien, la verdad me ha gustado muchísimo. No tenía muchas esperanzas, pero sí que me ha gustado. También he utilizado este corrector que es el que uso siempre, ya lo sabéis, el de Deli Plus, que lo tengo ya en las últimas. He ido a ponérmelo por la ojera, esta ya, que apenas tiene, y voy a tener que comprar otro, así que no sé si compraré este mismo o me animaré con otro. He utilizado estos polvos de botega verde, que ya sabéis que os lo he contado varias veces, que me quedan un poquito oscuros, y los uso a modo de polvo de sol, para dar un poquito de forma al rostro. Y por último, el Simmer Blasher de Technique, que sabéis que estoy enamoradísima de él. Las paletas que voy a utilizar son estas dos, que son la Perfect Chic de María Llora, es la número 3, y si me acuerdo os la dejaré abajo en la cajita de descripción, y si no, sabéis que la tenéis en mi Instagram, linkeada en la biografía, ¿vale? Y bueno, os dejo mi Instagram por aquí, por si queréis ir a buscarla, si no me seguís, os lo he dado por aquí. Y por último, la Neutrals de Technique, porque tiene un negro muy negro, que ya os comenté que me encanta, y que lo voy a usar para oscurecer un poquillo. Y ahora sí, voy a empezar con la Perfect Chic y su tono moradito, que lo voy a poner a ambos lados del párpado móvil, y también como tono de transición. Ahora voy a coger el rosita para difuminar por arriba el moradito, y me siento ridícula con el micro ahí puesto, y sin funcionar, de verdad. Que genial todo. Voy a empezar a aplicar el amarillo, desde donde hemos aplicado el rosa, hasta el lagrimal, y lo voy a ir difuminando también. Y también lo voy a aplicar en la V externa, para difuminar el morado, y también para alargar el maquillaje y hacerlo en forma de pico, más rasgado. Ahora sí, voy a utilizar mi negro super negro, para oscurecer un poquito el morado, pero solamente en los extremos, tanto en el lagrimal como en la V externa. Con el corrector voy a empezar a cubrir todo el centro del párpado móvil. Y aplico la sombra amarilla por encima del corrector. Vuelvo a coger el mismo rosita de antes, y lo voy a aplicar entre el corrector y la sombra morada, para difuminar e integrar el maquillaje. Aquí tenéis que tener cuidado y difuminar siempre hacia afuera, porque si no podéis meteros hacia el amarillo, y quedaros sin amarillo prácticamente. En las pestañas inferiores hacemos lo mismo, vamos a poner morado a los extremos, y amarillo en el centro. ¡Nos vemos! pintamos también la línea de agua en color negro yo este lápiz no os puedo decir cuál es ya os lo he comentado algunas veces que lo tengo desde hace muchos años ya no tiene ni marca, no sé cuál es el caso es que lo quiero gastar ya aunque me encanta porque me da mucho coraje verlo tan pequeñito no sé, no sé una manía paso a las pestañas y bueno me las estoy rizando y como sabéis yo nunca me pongo la misma máscara de pestañas arriba y abajo porque las de arriba se me quedan bastante grandes una vez que me las pinto y me las peino así que arriba voy a utilizar la Longitude Stream y abajo solamente voy a utilizar esta de Tecnic que solamente pinta no no alarga ni nada y aquí os estaba comentando lo que cambia la mirada y lo que cambia el maquillaje como se ve mucho más elaborado una vez que ya te pintas la pestaña de labial voy a utilizar el nebulosa de pórpora porpita y por último como iluminador voy a utilizar este que también os lo he enseñado varias veces que es el del trío de Focalur porque deja un tono como amarillo, como dorado y creo que le va bastante bien a este look y además tampoco es un iluminador súper súper potente y como ya llevamos el shimmer blaster pues compensa y este sería el resultado dejadme abajo en comentarios que os ha parecido si os ha gustado a mí la verdad es que me ha encantado que me dejéis este maquillaje porque como os comenté otras veces son maquillajes mucho más elaborados de lo que suelo hacer y a mí por mi cuenta no me da tiempo y al hacerlo aquí en vídeo para vosotros me lo paso genial porque es como que aprovecho el tiempo y bueno pues hago dos cosas en una y hago lo que me gusta en realidad y bueno otra cosa que os quería comentar es que sabéis que os vengo dejando una cajita en historias para que me dejéis vuestros retos pero no sé si solamente está pasando a mí o se está pasando a todos a mí no me sale ya la cajita que ponía antes así que iré avisando por las historias de lo que va tocando porque sabéis que hago un día maquillaje o sea dos días maquillaje y un día uñas para no maltratar mis uñas porque me gusta explicarlo con tiempo en las mías y no en una clienta porque me explicaría con menos tiempo y eso os iré avisando de lo que es el reto cada vez pero me podéis dejar directamente las fotos en el privado en Instagram así que os voy a dejar mi Instagram por aquí o bueno si fuese maquillaje me podéis dejar en comentarios de quien queréis que lo haga aunque no sea un maquillaje concreto y hasta aquí el vídeo de hoy que aunque ha sido un poquito catastrófico por lo del micro sé que no me lo vais a tener en cuenta porque sois unos amorcitos y os portáis siempre genial conmigo y nada que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!